Ramiro Funes Mori Obviamente que Uno no se considera no la figura Sino el equipo como la figura Así que contento por eso Está la defensa muy sólida ¿Cuáles son los pilares aparte de la defensa de este River Que sigue invicto, que sigue ganando? Sí, obviamente creo que Está Maidana En un gran momento Pesela, Mercado, Angioni, Uribarri Creo que a los que les toca jugar también Están en un gran momento Y creo que defensivamente estamos pasando en un gran momento Más que nada Concentrado, porque bueno Corremos mucho riesgo de quedarnos parados Y creo que la verdad que Estamos muy sólidos Es muy importante el tema de la cabeza, el hecho de aunque jueguen muchos partidos Seguidos, ganar, siguen tomando Más confianza Sí, obviamente, creo que Por ahí se sintió un poco el cansancio En Mendoza ahora contra El club, pero bueno, de a poco La verdad que esta racha ganadora que estamos teniendo Te da muchas ganas de seguir jugando Bueno, y por último te pregunto ¿Vos alguna red social, Twitter? Así aclaramos, me parece que según sabemos no tenés No, Twitter no tengo No uso Twitter Facebook sí uso, pero Twitter no Bueno, y algo que tengas para decir a los hinchas Que te votaron, que tenemos casi un millón de seguidores No, bueno, la verdad que le agradezco a los hinchas Y bueno, me alegro que Se sientan identificados como lo que estamos haciendo Y la verdad que sigan alentando Como lo vienen haciendo Y bueno, le mandamos un saludo grande De parte del plantel de arriba